¡Vamos! ¡Eso! Toda la nueva venga a bailar Hay este un garabi Entre charancos se ha de olvidar Esos de autosentir Pocos mis sueños alegrar La, 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 la La, 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 la Carnavalito de mi querer Toda la nueva venga a bailar ¡Vamos otra vez! ¡Vamos, Daniel! ¡A bailar todos los pañuelos! ¡Alegría, Tosquí! ¡Vamos todavía! ¡Vamos, Jujuy todavía! ¡Arriba, Daniel! ¡Vamos, Carritos Carreras! ¡Vamos, Sebastián! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Lucas! ¡Eso! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡Eso! ¡A bailar todos! ¡Eso! ¡Gracias, Seúl! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias, Coquín! ¡Eso! ¡Bailando! ¡Eso! ¡Y nos vamos con este! ¡Qué braveño, eh! ¡Eso! ¡A bailar! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡A cantar todos! ¡Eso! 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 Este canto sentido que naciera por ti Te ha de recordar el amor sin par que ayer te ofrecí Ves que a través del tiempo yo nunca te olvidé Y no has de negar que te supe amar con la de tal vez No olvidarás amorcito y el las horas que contigo pasé Y has de saber que mi pasión perdurará en el corazón El nido aquel de felicidad llorándote solo y triste está Yo retorno dulce y tierno bien no me mates con tu desdén Quiero que con mis trucos me sepas comprender Con cual lejos fui latente viví de nuestro querer Y hoy que con mi retorno traigo anhelos y fiel De saber mi amor que aquel nuestro ayer en ti no murió No olvidarás amorcito y el las horas que contigo pasé Y has de saber que mi pasión perdurará en el corazón El nido aquel de felicidad llorándote solo y triste está Yo retorno dulce y tierno bien no me mates con tu desdén Muchas gracias ¡Gracias! 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 Tengo otra vez hasta aquí de nuevo a implorar tu amor Sol hay tristeza y dolor al verme lejos de ti Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido Por eso es que he venido y triste muy triste estoy Nunca vayas a olvidar que un día a este cantor Le has dicho llena de amor sin ti no podré vivir Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento Aquel sentimiento que me supiste tener Olvida viviendo el enojo aquel que ha sido su amor Y ayer hacer porque comprendí que no sé vivir así Sin tu querer ande posi con gallecito que se engañeco Manteareco Yenda y cuajai chiega tabu Deleje choupa y charico Muchas gracias y felicidades para todos Gracias, Costilla